Las 20 reglas más absurdas de la familia real británica La reina manda hasta en la comida Cuando la reina toma el último bocado, nadie puede seguir comiendo sin importar si aún tienes comida en el plato. Lo mejor es tener un plan B para no pasar hambre. Vivir juntos Si eres parte de la familia, tendrás que vivir en una de las 775 habitaciones del Palacio de Buckingham, sin importar si no eres muy social o si alguien te cae mal. Prohibido el monópolis Jugar monópolis está prohibido para evitar conflictos por la excesiva competitividad de los jugadores. Bah, la realeza competiría hasta con una tabla ouija. Sentarse correctamente Olvídate de cruzar las piernas o sentarte en flor de loto si no quieres causarle un infarto a la reina. Lo permitido es juntar las piernas e inclinarlas hacia un lado. La hora del té Dile adiós a tu concha con un café a media tarde. La realeza toma el té a las 5 y siempre acompañado de una tarta. El buen vestir Nada de lentejuelas o camisas desabotonadas. Los hombres deben usar traje o atuendo militar y las mujeres vestidos o conjuntos, además de zapatos cerrados, sombreros y tocados. Puedes aceptar cualquier regalo Debes aceptar cualquier regalo que recibas, pero de buena gana, lo que no te compromete a usarlo, así que es una ventaja por si te dan algo feo. No tocar Nadie, nadie puede tocar a la familia real, aunque no falta el listillo famoso que los abraza en las fotos. Prohibidos los hombres Durante el parto de una mujer de la realeza, todo el personal debe ser femenino. Regalos para la reina Nada de se me olvidó o lo traigo después. Siempre que se visita a la reina se debe llevar un regalo, de preferencia algo que sea artesanal. Listos para toda ocasión En tu equipaje siempre debes llevar un outfit negro para estar listo para un fallecimiento inesperado. Ante todo, la etiqueta. La ropa de los niños Hasta cumplir los 8 años, los niños deben usar pantalones cortos y las niñas vestidos, sin importar la época del año y al parecer tampoco el frío que haya. Permiso para casarse Si estás en la lista de personas destinadas a ocupar el trono, debes pedirle permiso a la reina para casarte. Si no lo haces, pierdes tu derecho al trono y si no estás de acuerdo con tu boda, debes cancelarla. Nunca serás de la realeza Si piensas que por casarte con un miembro de la familia real, tienes derecho al trono, olvídalo. No naciste con sangre real, así que ni casado con la reina podrías ser rey. Infringir la ley La reina puede romper cualquier ley por ser la soberana absoluta del Reino Unido. Por suerte, jamás ha tenido un comportamiento alocado porque sería imparable. La reina tiene permiso Si vives en el Reino Unido, un buen día podrías llegar a casa y encontrar a la reina sentada en tu sofá y acariciando a tu gato, pues ella tiene permiso para entrar a cualquier hogar. Cuidar a los cuervos Dice la leyenda que si la Torre de Londres pierde sus cuervos, la corona caerá y Gran Bretaña con ella. La regla exige un mínimo de 6 cuervos, pero siempre tienen más por mera precaución. Palabras prohibidas Si fueras de la realeza, no tendrías permitido decir Toilet, Parfum o Pardon, ya que son palabras de origen francés y ya sabemos que hay cierta rivalidad entre ingleses y franceses. Adiós a los mariscos La realeza no puede comer mariscos para evitar reacciones alérgicas y desenlaces desafortunados. Navidad juntos Aunque la duquesa de Cambridge rompió la regla al pasar la navidad con su familia, la realeza lo quiera o no debe pasar las fiestas juntos. Bueno, hasta aquí el video, esperamos te haya gustado, si fue así, danos like, comenta y compártelo. Yo soy Steve y nos vemos hasta la próxima.